saludos amigos pues aquí continuamos en su podcast Lord Informa muchas gracias por quedarse aquí conmigo en estas entrevistas agradables y hoy tenemos a un invitado en este pues lunes 18 de diciembre le pido a mi compañera la licenciada Brenda Fonseca nos haga favor de leer la semblanza de licenciado José González quien es nuestro entrevistado por favor licenciada José González Martínez cuenta con una maestría en derecho y gestión ambiental por la Universidad Veracruzana tiene especialidades en derecho ambiental local e internacional y en responsabilidad social por la Universidad de Salamanca España catedrático universitario y empresario columnista de SOS medio ambiente en el periódico de dictamen inspector federal de la profeta secretario técnico y regidor del hacha ayuntamiento de Veracruz fue agarrado donado con el mérito ambiental en el año dos mil dieciséis presidente de la asociación veracruzana para la conciencia ambiental también es asesor legislativo y promotor de iniciativas de ley en medio ambiente equidad de género seguridad social y derechos humanos abogado de la asociación internacional por la defensa de los derechos de los animales movimiento conciencia entre otros logros se encuentran la conversión de zoológicos a santuarios la abolición de la tauromaquia en el estado de veracruz y recientemente en colaboración con el presidente andrés manuel lópez obrador la reforma constitucional a los artículos 4 y 73 donde los animales dejan de ser objeto para ser sujetos de derecho así como la primera ley general de protección animal licenciado jose gonzález martínez bienvenido a lo informe eso es bienvenido muchas gracias por que abordemos este tema que para mí este los animalitos es importantísimo yo quisiera saber tu opinión respecto a estos jueces que derogan y que nuevamente autorizan en las corridas de toros en la ciudad de méxico que pasa que pasa con esos jueces que pasa con la conciencia hacia estos seres inocentes que los toros nada les hacen este y ahorita platicamos algo de la profecpa este en donde pues desde mi punto de vista no sé cuántos inspectores son me parece si cinco mil o cincuenta mil no no creo que sean más de cincuenta mil deben ser cinco mil alcanzan para cubrir el territorio nacional las playas los lagos las lagunas el aire dan nada más para dimensionar cuál es la responsabilidad de esos servidores públicos y este y levantan de este una esta amonestación una denuncia en contra de tales traficantes de serpientes de tarántulas de aves de monos empecemos empecemos pero a ver vamos por parte como dijo ya que el destripador ya que el destripador vamos por punto fíjate como un tablajero como una flor vamos por vamos después vamos a despedezarlo para que tengan los pétalos vamos vamos viendo el pétalo fíjate que una de las propuestas que llevó a la mesa el ejecutivo federal andré manuel por favorador es darle vida nueva al poder judicial y esto es sano digo quien no evoluciona tiende a morir y esto también lo podemos señalar con la ley de char darwin evoluciona aquí el que se adapta a los nuevos cambios de más alto de más a veces y el que no termina apareciendo y aquí en el derecho es porque que no debería de ser hoy tuvimos una propuesta de los ministros un poco no acorde a los tiempos que estamos viviendo no acorde a las circunstancias respeto los puntos de vista de los ministros de los jueces digo ellos tendrán su propio criterio pero hay criterios que por más que los quieras entender son contrarios a la naturaleza hoy los mismos jueces que los ministros perdón que dieron vuelta atrás a la medida precautoria para la no corrida de toros en la plaza de toros méxico fueron los mismos que en el amparo en revisión 163 del 2018 permitieron prohibieron las peleas de calle entonces ellos y estos no cómo está el punto es que muchos muchos ministros y muchos jueces todavía tienen la vieja escuela tú me dices que te afecta tú dime dónde te afecta y realmente yo veo si te afecta y no tenemos que ser más holístico hoy en día hay una nueva generación de jueces que está pugnando por nuevos aires para mejorar ese poder judicial y es ahí donde se refiere nuestro presidente en dar este cambio por ejemplo en chihuahua un juez de distrito solicitó a las autoridades darle un trato digno a la jirafa benito un ejemplar que estaba en cautiverio y en pésimas condiciones hoy un juez de distrito de minato de veracruz me concedió el amparo para que no se realizarán actos de maltrato animal con exhibición de lobos marinos en el acuario de veracruz y así te puedo señalar varios o el juez en jalisco que suspendió las corridas de toros en aquellos puntos pero son jueces con una nueva visión y estos jueces son los que tienen que seguir llevando a cabo ese tema abogado si me permites tenemos el conocimiento de que hay una legislación a nivel federal pero también hay legislaciones locales explícame por favor porque si pudo proceder y bajo qué argumento una prohibición de las corridas de todos en veracruz y en la ciudad de méxico no y nos tenemos que ir a una consulta muy claro en la ciudad de méxico es una relación es una de los lugares que tiene una constitución muy vanguardista de hecho en él fue fue expedida en el dos mil diecisiete en su artículo 16 nos menciona a los animales como seres sintientes la cual es una innovación mundial en respecto al cuidado y derecho de estos seres sin embargo la constitución es enunciativa para que se lleve a cabo debían de ver reformas o leyes secundarias para que llevar abajo lo que se enuncia en la constitución hoy exacto hoy la ciudad de méxico no tiene una ley una ley secundaria que prohíba este tipo de actos si bien es cierto tiene un reglamento taurino que ya está obsoleto no ha sido derogado aquí el llamado es muy claro a la asamblea legislativa o al congreso local como quisieran llamarlo debe de manera inmediata llevar a cabo estos hechos sin estos hechos en la materia local las leyes locales no se puede avanzar mi estado es uno de los estados con leyes más avanzadas en el tema de bienestar animal y es por eso que se permite este tipo de ese tipo de acciones que no se lleven a cabo espectáculo que generan actos de sangre digo aquí le gusta vivir en la violencia creo que a nadie por lo tanto es imperativo que todas las normas medioambientales y sobre todo en la protección de los derechos de los animales urgen una actualización porque de lo contrario se van a judicializar es decir va a venir un juez de cualquier eslabón y nos va a obligar a que lo hagamos como ya está ocurriendo es una oportunidad para todos los congresos de méxico y en especial para el congreso federal aplicar y mejorar este tipo de normatividad en un futuro la gente que nos está viendo nuestros hijos los que vienen atrás a los que seamos legisladores nos dan la pregunta tú que hiciste papá tú que hiciste mamá fuiste legisladora cuántas leyes hiciste para prohibir que el toro pepe no fuera asesinado en la arena que hiciste para que el delfín claudia no estuviera encerrada de por vida en un acuario tú que hiciste para que la jirafa benito no pereciera en un zoológico de chihuahua es ahí donde más que los votantes los tuyos son los que te van a juzgar es por eso que es imperativo y lejos del sentimentalismo es una obligación moral que toda persona que tiene el poder tiene que actuar a favor voy de abogado del diablo ok venga a mí sí me gustan los toros ok pero no me gusta la muerte claro de nada de nadie también yo conocí los animales porque fui a zoológico yo no pude viajar a áfrica los niños que usted menciona cómo van a conocer los animales si no viven a zoológicos me parece muy excelente convertirlos en santuario te nos explique eso por el caso de los toros nos guste o no la cuestión económica antes de asumir esta postura de defendamos de quitemos la fiesta brava qué hacemos con toda la gente que vive de eso y no me refiero a los toreros me refiero a los monosabios a los arrastradores los taquilleros los que venden cerveza los que venden alimentos los que venden afuera qué hacemos con eso y sería mi primera pregunta fíjate que la plaza de toros el año pasado celebró un concierto no recuerdo el nombre del artista y estuvo a reventar unos días antes tuvo una corrida de toros donde no abarcaba ni la octava parte de su aforo digo si la gente que los empleos indirectos que genera la corrida de toros también lo va a generar un concierto ahí está y tengo las corridas de toros no son cada ocho días los conciertos de toros no son cada ocho días son de manera prolongada al igual que los conciertos que se van turnando de acuerdo a las necesidades y las características y a los gustos de cada persona te deja un mayor ingreso un espectáculo cultural como lo vimos un concierto mayor regalía te deja mayor número de boletaje y te deja mayor productividad que lo hemos visto una plaza de toros a reventar con un artista que con un torero que no ocupa en la cuarta parte y esto no solamente en méxico podemos hablar de la plaza de toros en barcelona que ocurre lo mismo hoy el cambio es de que mucha gente en gusto ya dijo de preferir este tipo de actos y se evoca a actos actuales a actos que nos alimentan el alma en el siglo 19 era 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 algo común hablar de los zoológicos de humanos traídos de áfrica traer una familia endémica de aquella zona encerrarlos y que todos tus invitados los vieran como que estos extraños la gente que le llamaban los frikis o sea llegar y verlos y juzgarlos por su apariencia y verlos extraños y era algo normal para aquel siglo si en el siglo 19 hoy estamos en el siglo 20 hoy aceptamos a todos por igual hoy quien ve por detrás por arriba del hombro a alguien esa persona carece de valores carece de sentimientos y carece de empatía son otros tiempos son otras formas y eso es lo que nos va adaptando como lo decíamos tenemos que adaptarnos a los tiempos ya no es lo mismo y a una plaza de toros y tal vez hace un par de años era una atracción hoy ya no lo es y ejemplo ahí está el boletaje no lo digo yo lo dice la gente que acude a ese tipo de actos hay que evolucionar hay que darle el respeto a quien se merece y ser empático la ausencia tiene en las gradas tiene que ver una con la influencia de la televisión que se puede ver mucho más cómodo en tele la otra en los últimos corridos que yo asistí había grupos de defensores de animales increíblemente agresivos por defender al animal se sienten con el derecho de atacar al aficionado de los toros y quieren golpear hubo golpes hubo trancazos ahí mismo en la arena méxico porque se siente con ese derecho como yo defiendo al animal tengo derecho a romperte la cara ser humano entonces el otro pues que no se va a estar dejando no esa como lo solucionamos como apaciguar o como buscar vías ahorita me parece muy buena la idea de los conciertos pero como apaciguar a los otros salvajes que utilizan el salvajismo como pretexto no pero también se va a ver un acto de salvajismo que estás quien te está uniendo a que estén ahí esos dos polos es un acto de salvajismo el asesinar a un ser que siente y que no tuvo la culpa de que lo tengan que matar bueno entonces no comamos carne por un lado pero yo me refiero a que porque otro ser humano pretexta antihumanismo contra el ser humano si me lo permite sabado yo te lo plantearía es que va en ese sentido espérame yo te lo plantearía lo que está diciendo mi compañero en este sentido más allá de cuestiones éticas morales vayámonos al campo que estamos hablando que es la cuestión legal hasta donde llega el derecho de estas personas a divertirse con la muerte y tortura pública de un ser sin tiente hasta donde él tiene el permiso legal para hacer eso y hasta donde atenta contra el principio de prima facie que es el derecho a la vida a ver fíjate que para responderte respuestas como la es violencia y general violencia ese sin lugar a dudas y te voy a poner un ejemplo no 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 si tú quieres acabar con la violencia empieza por erradicar los actos de sangre y te voy a comentar un caso en el caso de veracruz también tenemos actos de tenemos uno de los actos que ya están en decadencia que son los encierros las vaquilladas todo demás y las cintas estos actos van acompañados por lo general de marcas cerveceras que se instalan y pues entre las el festejo de molestar al toro que podría generar que podría ser cultura o arte también te echas una cerveza y entre la adrenalina y la cerveza y el toro que produces produces una efervescencia fíjate que los mayores delitos se han dado en este tipo de escenarios combinación de fanatismo y combinación de alcohol y es donde sucede en nuestro caso en el caso municipio de veracruz aumentaban los delitos contra el maltrato de la mujer contra el maltrato de contra violencia de familiar tenía el señor veía el toro se echaba una cerveza y que que era el producto de este golpes a la mujer el valentonado el valentonado el golpes a los niños es ahí donde te digo en la violencia genera violencia es el punto si queremos esquivar estos actos debemos de empezar a tener conciencia tú tuviste tu actuación de ir a ver a los toros de echarse una cerveza pero tuvo una reacción y una reacción no tan buena es ahí donde se genera este vínculo la persona que está acostumbrada a ver espectáculos de violencia a ver cómo destazan un animal cómo lo quieren en un futuro esta persona no va a tener la empatía ni el respeto por uno por igual y eso no lo digo yo lo dicen las investigaciones del buró de del buro federal investigación el fbi un niño que está sometido o que está o que vive en una situación de violencia donde podría ser no sé ir a ver más pelea de gallos le parecería natural ver como dos años animales se enfrentan podría ser natural no porque lo llevan sus papás y es natural que los animales se presenta bueno qué diferencia entre un gallo y yo ambos tenemos que ahora yo me voy a enfrentar contra mi compañerito y va creciendo esto lo hace una persona en potencia dañino para la sociedad y que es lo que genera una destrucción del tejido social normalizar la violencia licenciado es correcto en el caso gringo el caso norteamericano allá no hay toros no pero llevan la guerra a todos lados ahí la el problema no son los animales y los toros y los gallos y los perros podrían ser el rodeo pero ahí no se muere el animal ahí es una influencia de ese tipo de violencia que es ajena a la polémica que es yo llevo la guerra de interés en mi país eeuu afganistán a vietnam eso sí crea asesinos seriales los toros no ahora y esa es una yo no sé de ningún asesino serial y conozco algunos casos que haya ido a los todos o que ese se haya sido el detonador el someter a una persona a situaciones meramente de maltrato de otro ser yo creo que sí te deja te deja cero empático y te deja mucho que pensar sobre tu relación con los demás un toro y una persona un individuo comparten las mismas características si tú ves a alguien que está sufriendo no me digas que no eres capaz de ayudarlo por supuesto que todo mundo le entra dime qué diferencia hay entre un humano y a un toro que lo están le están metiendo una puja que lo están generando que le están provocando un estrés en su encierro que le cortan una oreja un rabo y que lo desangran qué diferencia hay es como un humano que le corten una oreja un brazo que le clave una daga dime qué diferencia hay eso es normalizar eso es someterse a un acto de barbarie tortura y sobre todo ser indigno como humano abogado la corrida de todos hay de esto ya reaccionados algunos grupos internacionales entre este evento hace un par de meses la organización de las naciones unidas emitió un pronunciamiento para el gobierno mexicano para que aplique los protocolos adecuados para que niños niñas y jóvenes sean objeto de protección a espacios libres de violencia incluyendo la tauromaque no se puede permitir en ninguna parte del territorio mexicano y del mundo que niñas y jóvenes presencien dichos actos investigaciones hay claras en la presencia de ellos ante este espectáculo de salvajismo genera en su psique una normalización o un conjunto que podrían determinar en actos de violencia y esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente de la república que acatará la resolución de la ONU en materia de protección de niños y niñas recuerden que ellos tienen el interés superior de la protección ante la colectividad primero son los niños, niñas y jóvenes quienes deben de ser protegidos esta violencia que es negocio no lo voy a negar no es negocio mío por supuesto esta negocio de la tauromaquia por ejemplo ¿por qué no ponerse igual con los perreros o con los galleros? porque no los han podido aplacar y cuando lo han intentado les ha ido muy mal y me sirve esa pregunta ¿hasta qué punto nuestra afición por los toros por los perros por los gallos no es naturaleza humana? bueno la primera pregunta en el 2014 fui elegido como regidor del ayuntamiento de Veracruz llamamos la comisión de ecología y medio ambiente y también era secretario de medio ambiente a nivel estatal del partido verde una de las acciones que me que me calma decir fue que fuimos uno de los primeros estados en prohibir en algunos lugares las corridas de toros fuimos el primer estado que llevó a cabo a nivel nacional bajo un amparo el 163 2018 la prohibición de pelea de gallos que abrió que fue el par de agua para prohibir la tauromaquia me complace explicar que fuimos parte de ese equipo que mejoró la ley estatal para que no se prohibiera y también no solamente a nivel estatal prohibimos las peleas de perros sino también las peleas de gallos y que es algo que dejo no solamente en mi municipio que es Veracruz sino que lo hice en todo el estado y bueno a ver es que son diferentes una cosa es de que tú te puedas expresar tengas voz para defenderte y otra cosa es que sumerjas la voz de otros para para dar la opinión recuerda tenemos nosotros hermano mayor protege hermano menor y en este caso nosotros tenemos la obligación de apoyar a aquellos que si tienen voz pero que aún no ha sido escuchado en el caso de ellos los animales digo si tú quieres enfrentarte con alguien a puño libre y el otro también quiere pues en igualdad de circunstancias puedes hacerlo y no hay igualdad de circunstancias pero aquí no puedo fingirle un round así deportivo dos por dos si me permites la cuestión en cuanto a las leyes hay muchas leyes que les faltan dientes y que además muchas autoridades como los policías y demás no las conocen y no las aplican siendo concretos en las correas de toros si esto procede y hay una prohibición en contra de las correas de toros ¿cómo vamos a garantizar que en efecto no se lleven a cabo? porque las correas de toros no solo es la Plaza México ¿qué hay con las becerradas? ¿qué hay con las novilladas? ¿quién va a supervisar esto? ¿y cuál sería la infracción la sanción a la cual se pudiera someter quien incurra en esta violación a la ley? te voy a platicar en el estado vuelvo al estado de Veracruz porque es donde yo he trabajado es mi municipio es mi casa lo primero tiene que existir voluntad si no existe voluntad o sea existe la demanda general pero si el ejecutivo no quiere simplemente no se hace así por eso yo aplaudo al ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador en que es el primero en dar cara y decir vamos a hacer estos proyectos los animales van a tener derecho es el primero que ha tomado en cuenta a este tipo de actos y cualquiera no me dejará mentir vayan a las áreas de gobiernos y veamos si se ha hecho algo no como lo hicimos con voluntad movilizamos todo el equipo el aparato de protección de protección ciudadana y logramos por lo menos en el municipio de Veracruz cero pelea de gallos cero pelea de perros sabíamos por inteligencia donde se llevaban y cuando se hacía les caíamos por eso te menciono en el caso de Veracruz cero actividad y eso era porque teníamos por completo pues por lo menos cuando yo estuve te puedo decir cero ahorita yo no estoy en el ejecutivo no sé si el ejecutivo tenga la voluntad de reportes de alguna manera porque si no es también como un poco lento pero te repito yo en el caso era cuando tenía la cuestión de llevar a cabo y la voluntad ahorita el ejecutivo de aquel de esta realidad no sé cómo la lleve espero que hayan seguido con las acciones yo si tenía la voluntad si tenía el ámbito y si tuve el conocimiento y te puedo decir no y en el caso de Profepa regresando a tu pregunta al pétalo que al pétalo que me faltaba y que nos da un diagnóstico de país Profepa nos da un diagnóstico de país en torno a fauna flora fauna no quiero decepcionarte en verdad pero aquí te va estuve estuve una década siendo inspector federal de la Profepa fue mi primer trabajo para Veracruz actualmente solamente hay 21 inspectores Veracruz es uno de los estados más grandes de la república mientras que hay un derrame en Coatzacoalcos en Panuco hay un tráfico de vida silvestre para 21 inspectores es absurdo no se puede llevar con todo este proceso si quieres cambiar realmente este país inviértele a la cuestión en vender invertámosle en los inspectores capacitemos a las personas que quieren dedicarse a eso y paguemosles bien ah que te puedo decir este cuando yo era inspector mi salario era de risa ay que te puedo decir jajaja eso si tenía buena pierna porque porque caminaba de mi casa a la delegación y regresaba igual me comía un vikingo en el Oxxo y ese era todo mi alimento ya lo quitaron y ese era todo mi alimento y todo lo que me alcanzaba seamos la voz de los que no las tienen empecemos a generar nuevas políticas y sobre todo seamos empáticos si hay algo que nos distingue a los humanos es la empatía queremos acabar queremos acabar con la violencia nadie nos gusta un mundo violento y en nosotros está tenemos yo creo que serían uno de los primeros pasos para erradicarla digo no sería por arte de magia sería uno de los primeros pasos empecemos para inicios del 1900 de 1900 se erradicaron los los zoológicos freak y fueron uno de los primeros pasos y hoy la igualdad la equidad y el sentimiento por igual es a nivel mundial eso fue uno de los primeros pasos que se dieron empecemos a girar la rueda para empezar ahora hacia ellos que se integren con nosotros amigos les recuerdo que estamos transmitiendo aquí en podcast el Lord informa gracias por darle like gracias por compartir gracias por estar al tanto en esta entrevista con José González el licenciado José González quien pues tiene una experiencia y ahorita me ha partido el corazón con los datos que tiene él en materia de protección ambiental porque la profepa tiene que ver los temas de derrames de petroleros tiene que ver problemas de derrames zona federal la la cuestión de la tala clandestina todo menos que millones ah bueno eso ya es municipal eso ya es municipal o sea pero la profepa es la es la autoridad que tiene que aplicar a la ley pero a esa ley a esa policía tienes que ponerle dientes porque si no ahorita conocimiento si me permiten dime la profepa no surgió más bien como moda o quedar bien con un entorno mundial eficacia aparte la profepa surgió como un requisito para el tratado de libre comercio porque recorremos que antes del tratado de libre comercio México andaba un poquito regular son para abajo en la protección de los recursos naturales tanto así que tuvimos una desgracia en guadalajara con el manejo de residuos peligrosos y la explosión de la reforma y la explosión de esto entonces a raíz de esa situación la profepa tuvo que enderezar el camino y fortalecer ahorita tiene que volver a los orígenes y tiene que fortalecerse porque un policía chimuelo o un policía sin músculos pues es un buen policía pero no tiene fuerza un policía chimuelo muerde pues yo no sé como se dan una mordida sin gente definitivamente la profepa tiene que evolucionar sin duda alguna es mi casa la quiero mucho pero falta licenciada que tiene que pregunta tiene ok claro que si mira a mi me gustaría preguntarte en el sentido nuevamente de las corridas de toros no sería más prudente el hecho en vez de prohibir en el sentido del prohibido prohibir que se fuera al origen y educar a la gente sensibilizar a las nuevas generaciones porque podemos prohibir pero hablábamos de esto que se puede llevar a cabo de manera aislada oculta y demás irnos a la raíz de esto que es la educación la sensibilidad dejar a un lado el especismo que tanto daño nos ha hecho por sentirnos que somos el centro de la creación los hombres los humanos respecto a otras especies bueno yo te preguntaría quiénes son la mayoría del público que hoy asiste a la correa de toros méxico ve la generación que acude y ve las nuevas generaciones que son los que pide la nueva generación que hoy alberga se separan de la computadora eh los que ya que me toca tu asfón no ya en serio yo apoyaría cualquier iniciativa a pesar de la edad por ejemplo qué opinaría usted de un estoque electrónico un estoque electrónico o sea que el toro al final de la fiesta brava no muriera porque yo opinaría mejor básicamente un toro en un estado natural y respetando a la imagen que él tiene básicamente todo el estado natural existe básicamente dentro de sus encierros sin estar siendo parte de un espectáculo público yo me iría más por ello hay un derecho que es el derecho de la imagen corporal y es el sentido que nace el ejemplar es el punto yo creo que las nuevas generaciones nacen con ese chip de querer evolucionar ya ese chip de la empatía ese chip de que todos somos iguales y debemos de respetarnos ese chip de a un espacio y a un tiempo determinado para un estatus o un rol social ese es la nueva generación las generaciones que amaban ir a ver los circos frikis las generaciones que amaban para la cacería en en áfrica las generaciones que le llamaban las chachas creo que ya están quedando en la obsolencia así como quedaron en la obsolencia los teléfonos de disco o los televisores de vulvo así es como evoluciona ese sentido es la generación que nos está tocando y es a la generación a la que tenemos que responder no sólo el hecho de que no es llevar precisamente a la muerte al toro sino todo lo que implica es hacer de un espectáculo de la tortura porque finalmente se le tiene que torturar un espectáculo donde se cobre y la gente va a divertirse si nosotros sacáramos al toro en una condición natural ante todo primero no ataca porque porque no es una fiera es un herbívoro a mí me ha tocado ir a ganaderías donde tengo fotografías que estoy sentada y el toro los toros están atrás y lejos de acercarse rehuyen siempre va a rehuyen ahí por qué por qué no lo hacen por qué porque lo están atacando y cualquiera que ataquen va a enfrentar y va a defender es correcto yo creo que ese es el punto o sea es buscar la identidad de cada animal y dejarlo un tigre no salta en una selva aros de fuego eh un un delfín no no aplaude en una alberca ni hace marometas en el aire eso es a lo que me refiero con el derecho a la identidad que cada ejemplar nace crece y se desarrolla de acuerdo a su identidad no es parte del espectáculo público porque imagínense si a nosotros no te voy no te voy a no te voy a tocar ni te voy a lastimar pero vas a tener una habitación de cristal donde todo mundo te va a poder ah pero no te voy a no te voy a herir no te voy a no te voy a no te vas a meter pero todo mundo te va a poder ver qué diferencia hay es una tortura de esta manera psicológica si yo entrara a tu casa no te molestaría es tu territorio por eso es la naturaleza de todo animal incluyendo nosotros si yo entro a la casa de cualquiera de los que están aquí en el estudio no se molestaría y de uno y de unos buenos te quedas ahí el comportamiento del toro de lidia que ha sido incluso adulterado es que cuando se siente amenazado al centro ponen a las crías rodeado por los más jóvenes seguido por las hembras después los machos y afuera el líder y esa espera si tú lo vas a atacar si no no ataca es correcto es correcto es la misma naturaleza del hombre es la misma naturaleza del hombre si yo entro a tu casa y tú estás con tu familia ¿qué haces tú? oye pepe entro no lo conozco lo primero es defender y después y después de y después de tu atacarme supongo que ha venido tu esposa y hay un lugar donde vamos a proteger a los niños a los más menores de la manera es lo mismo entonces yo propongo qué diferencia hay entre tú y un toro a riesgo de que me sigan agarrando el montón ¿verdad? no sigue sigue hay una cuestión la los toros eran parte de una élite mexicana hasta los años 60 ajá y era el primer ¿cómo le llaman? la primer fila era parte el primer tendido era el primer tendido era parte de ser primera élite cultural ahora esa élite cultural mutó a la defensa de los animales más que por la defensa en sí porque siguen siendo élite no sólo eso un termómetro político pues mira los tiempos cambian las circunstancias las circunstancias mejoran y quien no quien no se adapta pues simplemente no forma parte de este mundo así lo dijo Charles Darwin sobreviven aquellas especies son los que son los galápagos y se que hay pajaritos en cada isla en ese sentido las islas de galápagos no podrían ser como nichos donde se quiera el toro que se quede ahí donde no se quiera que no se quiera la diferencia es que galápagos está aislada si tú quieres vivir aislado de la sociedad adelante aquí la colectividad es la que evoluciona y adapta en ese sentido también también las plazas son parte de esta colectividad yo quisiera terminar esta interesante entrevista con puntos divergentes este pidiéndole al licenciado José que en esta temporada de navidad nos diera unos consejos él como especialista ambientalista todos conocemos ahorita estamos viviendo unos fríos que no se vivían en la ciudad de México el cambio climático este el cambio climático unos buenos deseos para que tomemos conciencia como habitantes de este mundo que no hay otro más y el cual pues estamos este cada día agrediendo a su flora a su fauna este a su ambiente que consejos nos puedes dar en un tema más armónico de que actuemos de que seamos mejores seres humanos y dejemos de hacer tanto daño si simplemente nuestra presencia deja una marca en este planeta mira cualquiera que sea tu religión Lord Brenda amigo Saúl Saúl y a todos los que nos ve cualquiera que sea tu religión en lo que tú creas hay una ley universal y para lo que nosotros cristianos nos dicen trata como te gustaría ser tratado quieres quieres vivir quieres vivir bien trata bien a la persona sé empático eh esfuérzate por buscar un mundo mejor en este tiempo de donde afloran los sentimientos más humanos si ves que el prójimo está carente tal vez tú no tengas demasiado pero dale ese apoyo ese pequeño apoyo a él que para él va a ser mucho no sabemos si nosotros vamos a estar igual en algún momento entonces al momento de cambiar esa realidad cambiamos el mundo se empieza a mejorar seamos empático esa es la palabra idónea en la religión nos dice trata al prójimo como a ti mismo amate a ti mismo y amarás al prójimo y en otras culturas dice hermano mayor cuida hermano menor todo eso nos habla de la forma en como los hombres deben de quererse y amarse que es de manera mutua y respetuosa con cuidado quiere ser tratado bien empieza a tratar bien que luego el mismo universo te dará tu recompensa a mi me gustaría terminar diciendo para que vean los caudinos que no hay rencor que vivan los toros pero que vivan y mueran sin tortura correcto ya te la compro perfecto super bien pues amigos con que cierras olé olé con el olé amigos hablando de religión que significa va por dios va por dios va por dios podemos matar a alguien va por dios bueno pues amigos mil gracias josey un aplauso porque estuvo padrísima quiero mi riff indulto indulto bueno amigos vamos a un corte comercial pero antes de despedirme le digo a licenciado josey que esta casa está abierta que es suya este espacio y cuando uses te veo bueno de los niños bueno claro que si amigos vamos a un corte comercial y regresamos